Mientras que existen personas que se forman asistiendo a clases presenciales, tales como en la universidad, institutos y academias, otros lo hacen sin ayuda de un maestro, investigando por su propia cuenta, experimentando y juzgando con su pensamiento crítico. Hoy hablaremos de una persona autodidacta que hoy el mundo de la ingeniería, física y matemáticas no sería el mismo sin él. Oliver Heaviside nació el 18 de mayo de 1850 en Londres. En su familia, el dinero escaseaba, pues su padre era un artista grabador en madera no muy reconocido. Oliver padeció escarlatina desde muy pequeño, lo cual le ocasionó una sordera casi total, dificultando la relación con otros niños y que contribuyó a que su personalidad fuese introvertida. A los 16 años abandonó las clases presenciales y desde ahí se dedicó a formarse de forma autodidacta. A pesar de su falta de educación formal, los años que Heaviside dedicó al estudio en solitario le permitieron comprender la teoría física y matemática. En 1868, Oliver viajó a Dinamarca para trabajar como operador de telégrafo en Newcastle, pero no dejaba de aprender e innovar. Y en 1870 descubrió un método para comparar fuerzas electromotrices, así como una optimización del puente de Whitestone, que en 1873 publicaría en la revista English Mechanic. Este trabajo lo dio a conocer entre personalidades como Lord Kelvin y James Clerk Maswell. Heaviside rechazaba totalmente las demostraciones matemáticas, se dedicaba a la matemática aplicada y desarrollaba las herramientas formales conforme lo requería sus investigaciones. Esos mismos años, desarrolló el cálculo operacional para resolver ecuaciones diferenciales lineales y fue uno de los grandes avances matemáticos del siglo XIX. Hoy usamos este cálculo operacional conocido como transformada de la plaza. Su método generó una gran controversia en los círculos matemáticos por falta de rigor, a lo que él respondía ¿Debo entender la digestión para poder disfrutar de una buena cena? En 1873 cayó en sus manos el Tratado sobre Electricidad y Magnetismo de Maswell. Heaviside se percató de sus importantes implicaciones pero carecía todavía del conocimiento necesario para entender los desarrollos formales. Su sordera estaba creciendo y decidió dejar su trabajo y trasladarse a casa de sus padres para dedicarse únicamente a la investigación. En esos años, reformuló la teoría del telégrafo eléctrico de Lord Kelvin y finalmente desarrolló la ecuación telegrafista, tan importante en ese campo. Además, acuñó, entre otros, el término de impedancia que permitía la generalización de la ley de Ohm para corriente alterna, añadiendo una parte imaginaria de la resistencia, que denominó reactancia. De esta manera, en la impedancia se juntaban todos los efectos presentes en una línea de transmisión, resistencia, capacitancia e inductancia. A partir de 1882, Heaviside se dedicó a reformular toda la teoría electromagnética de Maswell para hacerla más accesible. Para este trabajo, elaboró el análisis vectorial que más tarde se convertiría en el lenguaje para toda la física, logrando sintetizar las originales 20 ecuaciones de 20 variables en las hoy famosas 4 ecuaciones de Maswell. A este resultado también llegó Hertz por su cuenta, aunque él siempre concedió el mérito a Heaviside. El resultado final fue plasmado en el libro de teoría electromagnética de 1893, 1899 y 1912, que se convirtió en la única manera de entender las difíciles ideas de Maswell. Ahí mismo describió que la carga eléctrica aumenta de forma proporcional a la velocidad de la masa que posee, observación que quedaría años más tarde incluida en la teoría de la relatividad de Einstein. Después, el mundo dio un gran paso. En 1901, Marconi consiguió transmitir una señal de radiotelegrafía a través del Atlántico. Este notable avance ocasionó un gran desconcierto en la comunidad científica, que asumía la propagación en línea recta de las ondas electromagnéticas. Y un año más tarde, Oliver Heaviside y Arthur Kennelly predijeron independientemente el uno del otro la existencia de una capa en la atmósfera, ionizada por la radiación solar y que permitía que las señales se reflejasen en ella, volviendo a la superficie terrestre en vez de perderse en el espacio. Veinte años más tarde, en 1923, demostraron esta predicción y la llamaron Kappa Kennelly Heaviside, actualmente conocida como Kappa o Región E, situada entre los 96 y 114 kilómetros de altitud. En 1906, sus problemas de salud aceleraron el cansancio de Heaviside, abandonando sus investigaciones. Sus últimos años fueron vividos en soledad y excéntrica reclusión. Falleció el 3 de febrero de 1925 en un hospital de Turquí. Sin duda, Heaviside es uno de mis científicos e investigadores favoritos. Todos conocemos las cuatro ecuaciones de Maxwell, pero nadie conoce la historia de cómo se llegaron a esas cuatro ecuaciones. Maxwell, claro, Maxwell era un genio y propuso todas esas 20 ecuaciones y con 20 variables, pero Heaviside desarrolló el cálculo vectorial para poder reducir esas 20 ecuaciones en solo cuatro y de una forma fácil de entender. Para esa época, esas 20 ecuaciones de Maxwell era difícil de entender, incluso para los físicos de esa época. Aunque los matemáticos lo critiquen tanto de que sus formas no eran las adecuadas, creo que él, sin una educación formal, creo que logró demasiado. Algo así como Faraday. Así que él ocupa un gran puesto en mí como un gran científico e investigador. Si te ha gustado el video, te invitamos a que le des like y a que lo comentes y que te suscribas. También te invitamos a que lo compartas, así para que los demás puedan saber de dónde salieron estas cuatro famosas ecuaciones y lo cuenten en sus clases de física y se vean muy cool. Hasta la próxima, amigos.